Italia, conocida por su rica historia, cultura vibrante y paisajes impresionantes, es un país que ha dejado una huella indeleble en el mundo. Situada en el sur de Europa, esta nación peninsular se extiende desde los majestuosos Alpes en el norte hasta el cálido mar Mediterráneo, en el sur. Con una geografía diversa, una historia fascinante y una cultura que ha influido en el arte, la música y la gastronomía global, Italia es un destino que merece ser explorado en profundidad. Acompáñanos en este viaje para descubrir lo que hace a Italia tan especial y por qué sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Italia se extiende a lo largo de una península que se asemeja a una bota y también incluye las grandes islas de Sicilia y Cerdeña. En el norte, los Alpes forman una barrera natural que separa Italia de sus vecinos europeos, Suiza y Austria. Estas montañas no solo ofrecen impresionantes vistas y oportunidades para el esquí, sino que también albergan algunos de los picos más altos de Europa, como el Mont Blanc, que comparte con Francia. Los apeninos recorren todo el país de norte a sur, actuando como la columna vertebral de Italia. Estos montes no solo crean un terreno escénico con valles y colinas, sino que también influyen en el clima regional. Las zonas al este de los apeninos tienen un clima más continental, mientras que las áreas al oeste disfrutan de un clima mediterráneo más moderado. Las costas italianas, bañadas por el mar Adriático al este, el mar Tirreno al oeste y el mar Jónico al sur, ofrecen una impresionante variedad de paisajes marítimos. Desde los acantilados rocosos de la costa de Amalfi hasta las largas playas arenosas de Rimini, Italia cuenta con una increíble diversidad de ambientes costeros. Las islas de Sicilia y Cerdeña también ofrecen paisajes únicos, con playas prístinas, montañas y, en el caso de Sicilia, volcanes activos como el Etna. El río Po, el más largo de Italia, recorre la región norte, creando un fértil valle que es crucial para la agricultura italiana. Otros ríos importantes incluyen el Arno, que fluye a través de Florencia, y el Tíber, que atraviesa Roma. Estos ríos no solo han sido vitales para el desarrollo económico y la agricultura, sino que también han jugado un papel importante en la historia de Italia, sirviendo como vías de transporte y comercio. Las diversas regiones de Italia, como Toscana, Lombardía, Sicilia y Véneto, tienen características geográficas distintivas que han influido en sus culturas y economías. Toscana, con sus colinas ondulantes y viñedos, es famosa por sus vinos y su patrimonio artístico. Lombardía, una de las regiones más ricas, alberga la ciudad de Milán, un centro global de moda y finanzas. Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, combina playas, montañas y una rica historia que refleja las influencias griegas, romanas y normandas. Veneto, con su capital en Venecia, es conocida por sus canales y su arquitectura única. La historia de Italia es una de las más ricas y complejas del mundo, comenzando con la antigua Roma, que fue el corazón de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Fundada en el siglo VIII a.C., Roma creció de una pequeña ciudad-estado a un vasto imperio que dominó el mundo mediterráneo. La República Romana, establecida en el 509 a.C., se caracterizó por su sistema de gobierno republicano y su expansión territorial a través de conquistas militares. Esta era vio la construcción de monumentos icónicos como el Foro Romano y el Coliseo, y fue un periodo de grandes avances en ingeniería, leyes y administración. El Imperio Romano, que comenzó con el ascenso de Augusto en el 27 a.C., marcó una era de paz relativa conocida como la Pax Romana. Durante este tiempo, Roma floreció en términos de cultura, comercio y tecnología. El Imperio se extendió desde las Islas Británicas hasta el norte de África y desde España hasta Asia Menor. Sin embargo, la expansión y las guerras continuas también llevaron a tensiones internas y, finalmente, a la caída del Imperio en el siglo V d.C. Tras la caída del Imperio Romano, Italia entró en un periodo de fragmentación y conflictos, conocido como la Edad Media. Durante este tiempo, la península fue invadida y dividida por varios grupos, incluidos los godos, lombardos y normandos. Sin embargo, también fue una época de florecimiento cultural y económico en algunas regiones. La ciudad de Venecia se convirtió en una poderosa república marítima, mientras que Florencia emergió como un centro de comercio y banca. El Renacimiento italiano, que comenzó en el siglo XIV en Florencia, fue un periodo de renacimiento cultural y artístico sin precedentes. Este movimiento se caracterizó por un renovado interés en los valores clásicos de la antigua Grecia y Roma. Artistas y pensadores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael produjeron obras maestras que siguen siendo influyentes hoy en día. El Renacimiento no solo transformó el arte y la arquitectura, sino también la ciencia, la literatura y la filosofía. La invención de la imprenta por Gutenberg y su introducción en Italia permitieron la difusión de ideas y conocimientos a una escala sin precedentes. En el siglo XIX, Italia experimentó un proceso de unificación conocido como el Risorgimento. Líderes como Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Massini y el Conde de Cavour jugaron roles cruciales en la unificación de los diversos estados italianos en un solo reino en 1861. Este fue un periodo de grandes cambios políticos y sociales, que culminó con la proclamación de Roma como la capital de Italia en 1871. El siglo XX trajo nuevos desafíos y cambios, incluidos dos guerras mundiales y el ascenso del fascismo bajo Benito Mussolini. Tras la Segunda Guerra Mundial, Italia se convirtió en una república en 1946 y experimentó un rápido crecimiento económico conocido como el Milagro Económico en las décadas de 1950 y 1960. Esta era vio la transformación de Italia de una economía principalmente agraria a una potencia industrial y económica. La cultura italiana es una amalgama de tradiciones antiguas y modernas, con una profunda apreciación por el arte, la música, la literatura y la moda. Italia es reconocida mundialmente por su arte renacentista, que incluye obras maestras como la Capilla Sistina de Miguel Ángel, la Última Cena, de Leonardo da Vinci y las esculturas de Donatello. El Renacimiento no solo produjo grandes artistas, sino también arquitectos como Filippo Brunelleschi, que diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia, y Andrea Payadio, cuyos diseños han influido en la arquitectura occidental. La música italiana también ha tenido un impacto significativo en el mundo. Italia es la cuna de la ópera, con compositores como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioacino Rossini que han creado algunas de las obras más celebradas de todos los tiempos. La ópera italiana no solo es famosa por sus composiciones, sino también por sus teatros históricos, como la Scala en Milán y el Teatro di San Carlo en Nápoles, que siguen siendo centros de la vida cultural. La literatura italiana es rica y variada, desde los épicos poemas de Dante Alighieri, como La Divina Comedia, hasta los escritos de Vogtaccio, Petrarca y más recientemente, Italo Calvino y Humberto Eco. Dante, conocido como el padre del idioma italiano, italiano, escribió su obra magna en un dialecto florentino que sentó las bases del italiano moderno. La influencia de los escritores italianos se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Italia, inspirando a generaciones de autores y lectores en todo el mundo. En cuanto a la moda, Milán y Florencia son reconocidas como dos de las capitales mundiales de la moda. Marcas de lujo como Gucci, Prada, Armani y Versace tienen su origen en Italia, y sus diseños dictan las tendencias de la moda global. La Semana de la Moda de Milán es uno de los eventos más importantes en el calendario de la moda, atrayendo a diseñadores, modelos y celebridades de todo el mundo. La moda italiana no solo se centra en la alta costura, sino también en el diseño de calzado y accesorios, con marcas como Salvatore Ferragamo y Tots que son sinónimos de calidad y estilo. La cocina italiana es otra de las grandes contribuciones culturales del país. Conocida por su simplicidad y frescura, la cocina italiana varía significativamente de una región a otra. En el norte, platos como el risotto y la polenta son comunes, mientras que en el sur, la pasta y la pizza dominan el panorama culinario. Los italianos valoran el uso de ingredientes frescos y locales, y muchos platos se preparan con solo unos pocos ingredientes, permitiendo que los sabores naturales brillen. Los vinos italianos, como el Chianti, el Barolo y el Prosecco, son apreciados en todo el mundo, y las regiones vinícolas de Italia. Las regiones vinícolas de Italia, como la Toscana, el Piamonte y la región de Beneto, son destinos populares para el enoturismo, donde los visitantes pueden disfrutar de catas de vino y aprender sobre las técnicas de producción que han sido perfeccionadas durante siglos. Italia es un país repleto de destinos turísticos que atraen a millones de visitantes cada año. Roma, la capital, es un museo al aire libre con su impresionante Coliseo, el Foro Romano y la Ciudad del Vaticano, hogar de la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos, que albergan la Capilla Sistina. Roma es una ciudad donde cada esquina revela una nueva maravilla histórica y arquitectónica, desde la Fontana di Trevi hasta la Plaza de España. Florencia, cuna del Renacimiento, es famosa por su impresionante Catedral de Santa María del Fiore, conocida como el Duomo, y su campanario diseñado por Giotto. La Galería de los Ufisi y la Galería de la Academia, donde se encuentra el David de Miguel Ángel, son visitas obligadas para los amantes del arte. Florencia también es conocida por sus pintorescas calles adoquinadas, sus plazas históricas y sus encantadores puentes sobre el río Arno. Venecia, con sus canales y góndolas, es una ciudad única que parece flotar sobre el agua. La Plaza de San Marcos, con la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, es el corazón de la ciudad. El Gran Canal, bordeado de palacios renacentistas, ofrece un impresionante recorrido a través de la historia y la arquitectura de Venecia. Los visitantes también pueden explorar las Islas de Murano, famosa por su vidrio soplado, y Burano, conocida por sus casas coloridas y encajes. Milán, el epicentro de la moda y el diseño, también alberga tesoros culturales como la Catedral de Milán, una de las iglesias más grandes y hermosas del mundo, y la iglesia de Santa María de Llegracie, donde se encuentra la última cena de Leonardo da Vinci. Milán es también una ciudad vibrante con una vida nocturna activa, tiendas de lujo y una próspera escena artística y musical. La costa de Amalfi, con sus impresionantes paisajes y pintorescos pueblos como Positano y Amalfi, es un destino popular para los amantes del sol y el mar. Las estrechas carreteras que serpentean a lo largo de los acantilados ofrecen vistas espectaculares del mar tirreno, y las playas y calas escondidas son ideales para nadar y relajarse. La isla de Sicilia, con su rica herencia histórica y cultural, es otro destino imperdible. Palermo, la capital de Sicilia, ofrece una mezcla de arquitectura árabe, normanda y barroca. El valle de los templos en Agrigento, con sus ruinas griegas bien conservadas, y el monte Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, son algunos de los principales atractivos de la isla. La Toscana, con sus colinas ondulantes, viñedos y pueblos medievales, es un paraíso para los amantes del vino y la gastronomía. Ciudades como Siena, Pisa y San Jimignano ofrecen una combinación de belleza natural y riqueza histórica. Los visitantes pueden disfrutar de catas de vino en Chianti, explorar las torres medievales de San Jimignano o admirar la torre inclinada de Pisa. Italia es la octava economía más grande del mundo y la tercera más grande de la zona euro. Su economía es diversificada, con sectores fuertes en manufactura, servicios y turismo. La industria manufacturera italiana es conocida por sus productos de alta calidad en sectores como la moda, los automóviles y la maquinaria industrial. Marcas de automóviles de lujo como Ferrari, Lamborghini y Maserati son sinónimo de innovación y excelencia, y sus vehículos son altamente valorados a nivel mundial. El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos para Italia. El país atrae a más de 60 millones de turistas al año, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Los turistas acuden a Italia para disfrutar de su rica historia, arte, cultura y paisajes naturales. Las ciudades históricas, las playas, los paisajes montañosos y la excelente gastronomía son solo algunas de las razones por las cuales Italia sigue siendo un destino favorito.